La sociedad tiene que ser un equipo, el equipo de Venezuela, y todos remar hacia el mismo puerto para que las cosas mejoren. Es el empeño más grande que tengo y avanzar con honestidad por la independencia del siglo XXI. Y la independencia del siglo XXI es la independencia económica, científica, tecnológica, cultural. Vamos por el camino, correcto, el camino de los sueños y el legado de nuestro comandante Chávez. Yo siempre he dicho, la mejor manera de recordar al comandante Chávez no es llorando, es recordarlo como presente, como reto de futuro. Es recordarlo trabajando, estudiando, es recordarlo con una sonrisa y con la cara puesta al horizonte. Recordarlo como compromiso de honestidad, de ética de este siglo XXI.